Hola a todos, queridos amigos, ¿cómo están? Esperando que se encuentren muy bien. En este video te voy a explicar acerca de las restricciones que van a entrar en vigencia a partir del día de mañana, 31 de enero del 2022, al 13 de febrero del 2022. Recordemos que estas restricciones se dan de acuerdo al nivel de alerta que se encuentre la provincia en la cual tú domicilias. Esto se ha dado a través de un decreto supremo que ha sido publicado el día de ayer en el Diario Oficial del Peruano, el decreto número 010 del 2020 de la PSM, en la cual justamente indica qué provincias están en el nivel de alerta que le corresponde. Actualmente te comento que no existen provincias en el nivel de alerta extremo, tampoco existen provincias en el nivel de alerta muy alto, sin embargo sí existen provincias en el nivel de alerta alto y son las siguientes las que tú puedes ver en la pantalla Lima, Callao, Tambopata, Sarumilla, Coronel Portillo, Tacna, Jorge Basadre, San Martín, Lampa, Melgara, Zángaro, Canchis y así sucesivamente todas las provincias que tú ves en la pantalla. A partir del 31 de enero también se suspende el toque de queda, es decir, del 31 de enero al 13 de febrero no va a haber toque de queda. Posiblemente con las nuevas medidas que rijan a partir del 14 de febrero quizás vuelve el toque de queda, eso no sabemos. Estas son las provincias que están en el nivel de alerta alto. Ahora, si tú no encuentras tu provincia en este nivel de alerta alto, esto quiere decir que estás en el nivel de alerta moderado. Todas las demás provincias que no figuran en esta lista están en el nivel de alerta moderado. Como se ha suspendido el toque de queda, la única restricción que está quedando actualmente es el tema de los aforos en los centros comerciales. Esos son los aforos de las provincias que figuran en el nivel de alerta moderado. Recordemos que las provincias que figuran en el nivel de alerta moderado son aquellas que no figuran en la lista que te enseñé. Y esto entra en vigencia del 31 de enero hasta el 13 de febrero. Incluso han aumentado algunos aforos, como por ejemplo los centros comerciales, ahora es el 80%, las tiendas de abastecimiento, 80%, los restaurantes que tengan hasta 200 metros cuadrados en zonas internas es el 80% y los que tengan más de 200 metros cuadrados en zonas internas es el 100%. Casinos y máquinas tragamonedas, 60% y así sucesivamente el aforo que tú ves en la pantalla. Otro ejemplo que te doy es de los estadios. Las provincias que se encuentran en el nivel de alerta moderado, Lima no está por si acaso en el nivel de alerta moderado, tienen un aforo del 60%. Y obviamente también hay actividades al aire libre que no tienen en este caso ningún aforo, es decir, se permite el aforo total. Como las actividades de artes escénicas, enseñanza cultural, restaurantes al aire libre, baños termales al aire libre y así sucesivamente. Ahora, para las provincias que se encuentran en el nivel de alerta alto, que sí son las provincias que figuran en la lista que te mostré inicialmente, también hasta el 13 de febrero van a tener que respetar el siguiente aforo, como por ejemplo en centros comerciales el 60%, en tiendas por abastecimiento el 60%, restaurantes hasta 200 metros cuadrados en zonas internas el 60% y restaurantes con más de 200 metros cuadrados en zonas internas el 80%. Casinos y máquinas tragamonedas el 40% y así sucesivamente todo lo que tú ves en la pantalla. Aquí también las actividades al aire libre están con el aforo total, así que en ese caso no hay ningún problema y los estadios deportivos, en este caso sí está Lima, están permitiendo un aforo del 50%. Bien, obviamente siempre respetando su dosis completa más la dosis de refuerzo para aquellas personas que quieren ir al estadio. Ok, queridos amigos, entonces ya saben que en estas medidas solamente surten efecto hasta el 13 de febrero y a partir del 14 seguramente se darán las nuevas medidas y se publicará también a través de otro decreto supremo en el Diario Oficial del Peruano. Como siempre, esperando que les haya servido mucho esta información, conmigo será hasta la próxima. Cuídense.